Jorge, Carmen, tenemos a Carmen ya. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, te comento que sigo en un evento aquí donde vino la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, a entregar certificaciones de la norma mexicana 025, que es para la igualdad laboral y no discriminación. Pero comentarte que antes estuvimos, permíteme, es que estoy aquí en el ajetreo de las entrevistas, pero antes estuvimos en el Congreso, el Cuarto Congreso para la Prevención del Delito que organiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Comentarte que inició con una conferencia magistral impartida por el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agrippino, donde el tema era el nuevo sistema de justicia penal como promueve o tolera la... no recuerdo exactamente la palabra, así como promueve o tolera la impunidad y el crecimiento de los índices delictivos. Y pues comentarte que después de una serie de señalamientos que hizo el rector general, y que bueno, experto en derechos... Y en criminología también. Es experto en criminología también, ¿no? Sí, sí. Entonces, él concluye que hay varias deficiencias del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Entre ellos está que la capacitación estuvo mal orientada porque se capacitó ya para la parte final del juicio oral y se está practicando mucho el procedimiento abreviado que dice él está mal entendido. Cuando se está aplicando, se está aplicando de mala manera y porque no todos los procesos deben de irse por el juicio abreviado. También habla de que ha faltado capacitación para los policías, para los peritos, para el personal administrativo incluso, y que hay que mejorar también. Él habla de una cientificidad, que es mejorar las investigaciones de manera científica para que no se caigan. Entonces, él hace algunos señalamientos del sistema, pero él habla también de que el sistema es perfectible, pero que además una cosa es lo que está plasmado en leyes y otra cosa es la operación que se le está dando. Entonces, aquí también llama a la reflexión y concluye con una frase que él dice yo le otorgo la presunción de inocencia al sistema. Dice mucho porque le otorga la presunción de inocencia a quien falló, a quien cometió un delito, a quien violó la ley. Es un poco una sentencia de culpabilidad en la nueva terminología, ¿no? Está sometiendo a proceso al sistema penal acusatorio el académico Luis Felipe Guerrero Agrippino, que habló en ese carácter y no tanto del rector. Bueno, pero tenías otras presencias, como la de Eduardo Buscaglia. Carmen, ¿qué lograron hablar con él? ¿Sólo fue la conferencia? Platícame un poco. Solo fue la conferencia de Edgardo... Edgardo Buscaglia, sí. Edgardo, sí. Perdón. Porque tenía ya su salida, ya tenía su vuelo, entonces estaba de hecho a contrarreloj. Pero comentar que fue una conferencia corta, pero muy, muy interesante, porque le pone dos retos principales al gobernador Miguel Márquez Márquez. Después del acto inaugural, donde, bueno, dan discurso los funcionarios estatales, él reconoce en Guanajuato avances en materia de prevención del delito, en materia de seguridad. Dice que es Guanajuato uno de los estados que pudiera hacer referencia a nivel nacional pese a la crisis de inseguridad que se vive. Y que después de escuchar al gobernador en su discurso, porque, bueno, el gobernador decía que, por ejemplo, es una mala campaña eso de que Guanajuato es el primer lugar en homicidios dolosos, porque las estadísticas señalan que está debajo de la media nacional. Pero, bueno, ya después de escuchar estos discursos, dice, pues bien, se ve que el gobernador tiene ganas y tiene la intención. Pues ahora le vamos a plantear dos cosas que se deben hacer de manera inmediata para que se pueda frenar la violencia en el Estado. Y la primera es, Arnoldo, comentarte que se tiene que crear una auditoría en redes de la sociedad civil. Es decir, que los presupuestos asignados en materia de seguridad deben ser auditados por la ciudadanía, por la sociedad civil. Porque, de lo contrario, no se puede avanzar. Él decía que la impunidad, perdón, la corrupción, es hermana melliza de la violencia. Entonces, no se combate. Eso es algo que a Márquez le cuesta mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y él habla de incluir a gente de la sociedad civil que revisen los presupuestos, que revisen hacia dónde están orientados los presupuestos. Y esto solo se puede hacer a través de una ley. Una ley que él comentaba, yo estoy dispuesto a colaborar, después de escuchar la disposición, que no solamente sean palabras del gobernador Márquez, que también sean hechos. Entonces, si el gobierno de Guanajuato está dispuesto a entrarle y hacer esta reforma y incluir a la sociedad civil, entonces yo estoy dispuesto a regalar mi trabajo. Yo los puedo asesorar sin cobrar honorarios, sin cobrar absolutamente nada, para que se haga una ley en esta materia. Pero también habla de... Él decía que el gobernador tiene vocación y que por eso, bueno, pues hace esta propuesta para que Guanajuato sea el primer estado en crear una ley para la Auditoría Ciudadana en materia de los ejercicios presupuestales. Pero también habla de que se pueda hacer una reforma legal para la ley de extinción de dominio, para que los recursos que se le extinguen al crimen organizado sean... queden a cargo de la misma sociedad civil organizada y que después estos recursos se puedan canalizar, sobre todo para crear redes sociales para víctimas, para la atención a víctimas y para jóvenes en riesgo, que es lo que han hecho países como Italia, por ejemplo. Entonces decía, se tiene que legislar primero para que exista una auditoría de los presupuestos en materia de seguridad por parte de los ciudadanos auditen. Y por otro lado, crear esta reforma a la ley para que sea personal de la sociedad civil los que se hagan cargo de los recursos que se le incautan al crimen organizado y que se direccionen para atender a las víctimas y para atender a los jóvenes en riesgo. Entonces decía, solamente haciendo estas dos reformas son las áreas de oportunidad que tiene Guanajuato y que le pone como reto al gobernador Miguel Márquez Márquez para que se presenten iniciativas y se pueda trabajar en esta materia. Bueno, el gobernador dice que todo está bien, que aquí se ha hecho la tarea y que va a mantener a su procurador y a su secretario de seguridad. Cuando de las críticas de Guerrero Agrippino se desprende que desde el Ministerio Público algo no está funcionando, desde la Policía Ministerial algo no está funcionando, la capacitación no funcionó y además hay que recordar que les dieron mucho dinero para capacitarse en el nuevo sistema. Así es, Armando. Y bueno, pues eso es el reporte que tengo hasta el momento. Carmen, muchas gracias. Te dejamos ya que sigas cubriendo ahí tu evento con Lorena Cruz. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.